El Chimito El Chimito El Chimito Con la letra Eres una carmina Oye la luz excelente Un cuadernetada Con la venta de la gente Cuatro, seis, tres, cuatro Cuatro, seis, tres, cuatro Para que te siente la vida No seas un gata Quién es así Y aquí mi corazón Sobre todo te protege ¿Quién es lo que te dice? 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 ¿Quién es lo que te dice?